comportamiento humano lenguaje corporal psicología de la personalidad introducción felicitaciones y gracias por descargar cómo analizar a las personas el arte de leer y analizar la psicología humana a todos nos han dicho te puedo leer como un libro al menos una vez en nuestra vida pero qué pasaría si este surgimiento efeo mismo pudiera llevar cierta verdad los investigadores han descubierto que hay formas en que podemos usar lo que sabemos sobre la psicología humana básica para impulsar nuestras conciencia de los lenguajes más sutiles de la naturaleza humana imagine las puertas que esas habilidades podrían abrir tanto en lugares de trabajo como en el hogar comenzando con un breve de una breve descripción de los fundamentos de la psicología humana los siguientes capítulos presentan una guía para afinar las habilidades analíticas algo tan simple como prestar más atención a los detalles puede revelar significados completamente nuevos a una situación nuestras personalidades tienen un papel importante en la forma en que pensamos y operamos una personalidad extrovertida por ejemplo tendrá más probabilidad de ser colocada en la posición de liderazgo que una introvertida interpretar el lenguaje corporal y la señal fácil también requieren una mayor atención al detalle podemos usar los diferentes gestos y expresiones para ayudar a descifrar lo que una persona puede estar tratando de ocultar también aprenderemos sobre algunos de los conflictos psicológicos que pueden surgir en nuestras relaciones personales y en el hogar como la iluminación de gas los fantasmas y la infinidad una vez que aprendamos a leer interpretar ciertos comportamientos comprenderemos a explorar cómo tomar esas habilidades y hacer que funcionen a nuestro favor hay muchos libros sobre este tema en el mercado gracias nuevamente por elegir este se ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que esté lleno de información útil como sea posible disfrútenlo capítulo 1 introducción a la psicología humana la psicología se define como el estudio de las funciones de la mente humana más específicamente relacionadas con el comportamiento estudia cómo pensamos nuestros procesos mentales lo que nos marca por si así por así decirlo la psicología humana de esta forma de nuestra mente y alma es lo que nos hace individuos pensamos diferente y actuamos de manera diferente lo que hace que las capacidades analizar con precisión del comportamiento humano básico sea una habilidad muy valiosa 1.1 conceptos psicológicos claves los consejos principales de la psicología se comprenden mejor cuando comprendemos qué es lo que decide los comportamientos humanos y no humanos hay una variedad de teorías que los investigadores usan para explicar si las influencias del comportamiento son causas por factores biológicos ecológicos o ambientales aquí algunas áreas específicas de estudio utilizadas para responder a las preguntas sobre las influencias del comportamiento estudio del cerebro y el comportamiento la psicología ayuda a simplificar las complejidades del comportamiento humano y los procesos mentales a través del estudio de las perspiciones el aprendizaje el desarrollo cognitivo la emoción y la memoria la psicología del comportamiento se centra en los procesos físicos y mentales que pueden conducir a diversos comportamientos estudios de diferentes individuales las personas los motivos y el nivel de inteligencia diferencian de persona a persona una de las funciones esenciales de la psicología es investigar cómo estos diferentes aspectos se interrelacionan para ayudar a definir cómo se desarrollan las identidades individuales personalidad la personalidad por supuesto se refiere a las funciones y comportamientos cognitivos únicos de una persona los psicólogos han desarrollado muchas teorías diferentes para explicar cómo funcionan los ratios de personalidad las teorías de Carl Jung sobre la personalidad sobre son una particularmente populares la herramienta indicador de tipo de mayores brings ha surgido de un estudio posterior de su investigación motivaciones los motivos se refieren a principalmente a la recompensa hacia el valor las teorías sobre los motivos se basan en su suposición de que las respuestas aprendidas resultan en un buen tipo de motivo u otro inteligencia el tema de la inteligencia se discute comúnmente en el estudio de la psicología no todos los psicólogos están en acuerdo sin embargo en lo que realmente consiste y hay mucha informados mucha información y opiniones diferentes sobre el tema algunos dirían que la inteligencia abarca una variedad de talentos y habilidades mientras que otros sostienen que la inteligencia se basa en una única habilidad general estudio del comportamiento grupal los humanos son naturalmente sociales y nuestro comportamiento cambiará dependiendo de la configuración actuemos de manera diferente cuando estamos solos en comparación con cuando estamos en un entorno social el estudio del comportamiento humano probablemente cubrirá tanto conductas antisociales como prosociales estos comportamientos diferentes generalmente resultan de algún tipo de influencia externa de otras personas la psicología social ayuda a descubrir cómo los individuos pueden ajustarse a las normas sociales o someterse a otros con autoridad también puede mostrar en los roles de género y como la cultura puede moldear el comportamiento de una persona 1.2 5 objetivos principales de la psicología todos usamos la psicología en nuestra vida cotidiana a veces sin siquiera darnos cuenta estudiar psicología no significa que tengamos que convertirnos en psicólogos por el contrario entender algunos de los comportamientos innatos que usamos nos dará una mejor comprensión de las personas como un todo estos son algunos de los principales objetivos de la psicología para descubrir el estudio de la psicología se esfuerza para observar primero y luego descubrir diferentes comportamientos tan objetivamente como sea posible los datos se registran en gran detalle con el fin de proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre los hallazgos para explicar los datos recopilados para observaciones probablemente no nos servirán de nada sin saber lo que estamos viendo una vez que un psicólogo observa y reúne la información debe explicar sus hallazgos no es suficiente saber que se observó un cierto comportamiento queremos saber por qué sucedió para predecir el comportamiento pasado a menudo predice el comportamiento futuro conocer el qué y el por qué en psicología puede ayudar a predecir los resultados futuros en funcionalidades de las tendencias de comportamiento que sea que se ha observado para ganar control sobre situaciones ser capaz de comprender comportamientos y especular sobre los resultados más probables que nos da una mejor oportunidad de controlar dichos resultados sabiendo que podemos estar haciendo repetidamente las mismas malas elecciones basadas con el comportamiento pasado significa que somos mucho más capaces de cambiar nuestro comportamiento negativo mejorar el factor de control de la psicología es destinada a hacer algo positivo controlar conductas negativas mejorar nuestras vidas al menos ese es el objetivo puede que no siempre nos sirva como debería pero cuando el conocimiento de la psicología se usa correctamente lo más probable es que veamos una gran mejora en nuestra vida 1.3 teorías psicológicas años investigación combinada han proporcionado una pletora de teorías que estudian la mente humana desde diferentes ángulos la evidencia reunidas sirve para respaldar una hipótesis educada sobre los motivos detrás de ciertos comportamientos una teoría funcional sigue dos pautas principales deben definir un comportamiento específico y deben ser capaces de predecir cómo cambiarán los comportamientos en el futuro tales teorías se incluyen pero no se limitan a teorías cognitivas teorías del comportamiento teorías del desarrollo y teorías de la personalidad teorías cognitivas las teorías cognitivas son exactamente lo que sugiere su nombre se concentran en los estados cognitivos internos como nuestras motivaciones como resolver los problemas el pensamiento y la concentración y los procesos de toma de decisiones teorías del comportamiento conductual mismo el conductualismo sugiere que los comportamientos humanos se desarrollan a través del conocimiento estas técnicas fueron muy populares durante la primera parte del siglo 20 y todavía son comúnmente utilizadas en la actualidad para ayudar a las personas en el aprendizaje de diferentes comportamientos y habilidades teorías de desarrollo esas teorías exploran los precios de desarrollo humano crecimiento y aprendizaje comprender las teorías detrás del pensamiento humano puede ofrecer información varias especialmente en un lugar de trabajo tienes de personalidad estas teorías estudian lo que nos y lo que cada dividido y cada persona u otra los sentimientos las emociones los patrones de pensamiento son tan diferentes y personales como las habilidades dactilares una comprensión firme de la personal individuales es extremadamente beneficiosa 1.4 como la psicología mejora nuestras vidas la psicología es una asignatura teórica y aplicada por lo que es un tema fácil y apropiado para cualquier aprenda no sólo para profesionales en el campo puede abrir las puertas a muchas oportunidades y se les da tiempo para aplicar lo que se aprende sobre la psicología estos son algunos de los muchos beneficios que podemos obtener de una mejora comprensión del comportamiento humano mejor motivación porque es difícil hacer las cosas a veces salvo cuales quieren síntomas o discapacidades filosóficas muchos de nosotros simplemente carecemos de la motivación los tipos de mejora de personalidades como perder peso recuperar la forma física dejar de fumar u otras conductas adictivas pueden ser abrumadoras difícilmente algunos consejos para aumentar la motivación basados en algunas teorías cognitivas son siga buscando nuevos intereses para mantener mejor su atención a las cosas al azar para evitar que tu cerebro se aburra aprenda cosas nuevas experimento conocimiento no te quedes estancado asegurarse de que los objetivos que establezca por usted sean claros y sean relacionados con la tarea encuentre formas de recompensar el éxito habilidades de liderazgo mejoradas ser un buen líder es un rasgo valioso de tener como aprenderemos en el próximo capítulo hay algunos tipos de personalidades que son más adecuadas para las habilidades de liderazgo con otros pero no dejan de que las personales se interpongan en tu camino siempre vamos siempre podemos ser mejores aquí algunos consejos para ayudar a mejorar las habilidades de liderazgo sin importar lo que implique su trabajo recuerde dejar que al grupo tenga voz mientras mantenga una guía clara haga una lluvia de ideas con el grupo proponga soluciones a los problemas mantenga las ideas inspiradas y premie a la creatividad mejora de las habilidades comunicativas la buena comunicación es imprescindible en cualquier situación cuando se trata con personas tantas escritas como verdades los que los gestos no verbales también son importantes cuando se trata de comunicar con claridad pueden usar estos consejos para aprender a expresarse mejor de manera no verbal y para aprender a anotar las señales no verbales de los demás mantenga un buen contacto visual tome nota de los gestos no verbales son normalmente usados por las personas un tono de su voz cuando hable para ayudar a esenciar lo que está tratando de decir mejor comprensión de otras personas una gran parte de lo que implica este libro es aprender a usar la psicología para leer emociones de las personas comprender las emociones de otras personas así como la suya tiene un papel vital en las relaciones personales y las profesionales eso se conoce como inteligencia emocional o coeficiente intelectual emocional aquí hay un par de consejos útiles para aumentar la inteligencia emocional tome nota de sus propias relaciones emocionales a lo cambio dentro de su turno hago un esfuerzo para ver las situaciones desde la perspectiva de otras personas mejores habilidades para tomar decisiones otro aspecto de la psicología cognitiva es nuestro proceso de toma de decisiones la investigación ha procesado una multitud de herramientas que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones utiliza un enfoque llamado 16 hands para ver una situación desde todos los ángulos intuición racionalidad creatividad emoción negatividad y positividad analice los pros y los contras de los grandes deficientes intenta utilizar una técnica de análisis cuadriculada para determinar qué decisiones satisfacer mejor las necesidades de una situación memoria mejorada no te olvides de recordar la memoria es un factor extremadamente importante en nuestras vidas especialmente cuando comenzamos a perderla afortunadamente la psicología nos ha dado algunas formas de mejorarla enseñate enfócate la información de lo que estás expuesto practique las cosas que has aprendido intenta eliminar tantas distracciones como sea posible mejores opciones financieras hay un tipo de investigación llamada economía conductual examina como diferentes personas gestionan el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones aquí algunos consejos clave para tomar mejores decisiones con respecto a la administración del dinero no espere demasiado para invertir severamente su dinero haga un esfuerzo para colocar regularmente una parte de lo que gana en un ahorro sin jubilación tenga en cuenta los prejuicios que pueden tener y que pueden hacer que tomar más las decisiones financieras clasificaciones mejoras muchas personas odian tomar exámenes y cuestionar en la escuela sin embargo la investigación muestra de las pruebas es una forma de aprendizaje repetido ayudan a repetir ayudan a la retención y al aprendizaje aproveche cada oportunidad para ponerse a prueba cuando aprenda algo nuevo producción mejorada nuestro sustento depende de nuestros trabajos y nuestro éxito en el mundo profesional y en el nivel de nuestro productividad algunas pueden creer que la mejor de la productividad incluye la multitarea pero los investigadores descubren que la multitarea en realidad contraproducente intentar hacer varias cosas al mismo tiempo puede tener el impacto negativo de nuestra presión y velocidad al completar una tarea aquí hay algunas maneras en que podemos usar la psicología para mejorar la productividad evita la multitarea concéntrese en una cosa a la vez especialmente cuando se realiza un trabajo complejo o arriesgado deshágase de tantas decisiones como puedan mejorar de la salud mantenga tu cuerpo sano y a su vez mantenga tu mente sana una mente sana conduce una mejor comprensión y cognición la psicología es una gran herramienta para el alcanzar los objetivos de la salud aquí algunas maneras de aplicar esa estrategia quédate en la luz la investigación demostrado que tanta luz natural como la artificial puede reducir las apariciones del trastorno afectivo estacional sad el ejercicio libera endorfinas que contribuyen a su bienestar psicológico ayudar a otros comprender los riesgos de comprensión aportamientos no saludables pueden ayudarnos a tomar decisiones más saludables está brevemente mirada a los fundamentos de la psicología y sus beneficios de ninguna manera cubre el estado completo de la psicología humana sin embargo proporciona una buena introducción a lo que se analizará en los siguientes capítulos capítulo 2 comprender y analizar los tipos de personalidad la personalidad de una persona es la huella dactilar de su alma como dirían algunos es lo que la diferencia del resto del mundo la personalidad puede hacer que una persona sea más asertiva que otra define cómo vivimos nuestras vidas y los roles que asumimos existen múltiples teorías sobre el tema de la personalidad y analizaremos dos de ellas la teoría de cuatro temperamentos y el proceso más complejo de mecanografía de la personalidad de mayers brings 2.1 teoría de cuatro temperamentos esta teoría proporcionó la gica propone que hay cuatro tipos básicos de personalidad melancolía flemática sanguínea y colérica la investigación no implica dar a entender las personalidades individuales sólo incluye uno de estos tipos sin embargo sugiere que al menos uno será más dominante melancolía la personal melancolía puede ser muy analítica y orientada a los detalles a menudo son pensadores profundos y tienden a ser algo introvertidos sus personalidades reservadas y su atención a los detalles los hacen bastante autosuficientes también son reservados y considerados el tipo de pensador antes de hablar o actuar flemático el flemático es un poco más relajado y tranquilo son personas bondadosas pero prefieren esconder sus emociones también tienen a generar los problemas y pueden ser propensos a hacer concepciones sanguínea los individuos sanguíneos tienden a ser muy extrovertidos y sociales se extienden más incómodos en las multitudes y pueden ser muy carimásticos las personalidades sangrientas prosperan manteniéndose activas y pueden inclinarse hacia un comportamiento arriesgado colérico las personalidades coléricas también son más sociables a menudo son muy independientes orientados a los objetivos y tienden a atender muy buenas habilidades de liderazgo como se dijo anteriormente las personalidades individuales generalmente incluyen una combinación de estos tipos de personalidad lo que hace que a veces sea más difícil analizar comprensión sin desarrollar relaciones personales 2.2 indicador del tipo de personalidad de mayors briggs la tipificación de personal de mayors briggs es considerablemente más compleja que algunas de las otras teorías de la personalidad este sistema de tipeo está tomado de los tipos psicológicos descritos por primera vez en las teorías de la personalidad de carl jung en la década de 1920 la teoría de jung se basa en la idea de que actitudes y funciones específicas de nuestra conciencia jung sintió que cualquier rastro que dominara la conciencia también tendría una actitud compensatoria reprimida creería que estas tendencias reprimidas podrían reconocerse en sueños o bajo coacciones extremas por ejemplo si una persona fuera dominante dominantemente introvertida la mente subconscientemente trataría compensar la introversión comunicando la extroversión lo opuesto también sería cierto según la teoría de jung categorizó cuatro funciones de la conciencia intucción pensamiento sentimientos y sensación intucción la intuición es una visión profunda de posibles significados internos generalizada la información y tienden a pasar por alto los detalles la indición no refleja directamente la realidad se leen situaciones posibles que no son muy inmediatamente evidentes pensamiento el pensamiento se enfoca principalmente en la naturaleza verdadera o falsa de una situación es intelectual y racional y ve la realidad a través de la lógica y el análisis sentimiento el sentimiento es como sugiere muy sentimental forma opciones basadas que me gusta o no me gusta y categoriza las experiencias como agradables o desagradables buenas o malas aceptables o inaceptables sensaciones esta función alude a la experiencia objetiva de una persona para el mundo sin ningún tipo de evaluación extrema ve objetos por lo que son realísticamente la sensación no tiene en cuenta los significados o implicaciones pero representa el hecho fácilmente disponible para los sentidos junks luego tomó estas cuatro funciones y les asignó a dos funciones de compensación así que la sensación y la intuición tienen dos funciones de precisión no racionales y dos funciones de juicio racionales para sentir y pensar usando esta fórmula junks identificó ocho tipos principales de personalidad o función la herramienta mayer springs incluye ocho más estos tipos se basan en una teoría que sugiere que él que lo que se ve como variaciones aleatorias en el comportamiento de una persona en realidad tiene una explicación ordenada y consciente los comportamientos en cuestión son simplemente diferentes en la preferencia de una persona en cómo se usa el juicio y la percepción el indicador de mayer springs ha identificado 16 tipos de personales basados en una versión moderizada de las cuatro preferencias individuales de yo su mundo favorito introvertido o extrovertido su proceso de toma de decisiones pensamiento t o sentimiento f estructura al tratar como el mundo exterior juzgar j percibir b preferencia y sobre la copilación de información detección s o intuición y cada una de las 16 personalidades se confone de cuatro de las diferentes preferencias estas personales son is tj is fj in fj in tj is tp y s fp y n fp e n t p st j y s f j ota en f j ota e n fj y en t j ota 1. ISTJ, introversión, detección, pensamiento, juzgado Los ISTJ tienden a ser serios y complejos, son muy confiables, prácticos y realistas También son muy responsables y pueden hacerse un trabajo a pesar de las distracciones Ellos prosperan en mantener las cosas ordenadas en todos los aspectos de su vida También son extremadamente leales y tradicionales 2.1. ISTJ, introversión, detección, sentimientos, juzgado Los ISFJ son agradables pero tranquilos También son responsables y cuidadosos, son confiables y cumplen con sus obligaciones Son minuciosos y precisos Se esfuerzan por recordar detalles específicos sobre las personas que son importantes para ellos Y están muy preocupados por los sentimientos de los demás Anderan en entornos limpios y no conflictivos tanto en el trabajo como en el hogar 3. INFJ, introversión, intuición, sentimiento, juzgado Los INFJ buscan significados y conexiones en ideas, relaciones y posesiones Se esfuerzan por comprender las motivaciones detrás de las decisiones de las personas Y pueden ser muy perspicaces Tienen que tener valores firmes Y se adhieren a ellos rígidamente Buscar una visión concisa Sobre cómo servir al bien común Y están estructurados y son decisivos para hacer realidad sus visiones INTJ, introversión, intuición, pensamientos, juzgar Los INTJ son mentales originales y tienen un impulso intenso para implementar sus ideas y lograr sus objetivos Observan los patrones fácilmente y una vez que se han comprometido con una tarea Le ven de una manera organizada Pueden tender a ser escépticos Y tienen estándares de alto rendimiento Tanto para ellos como para otros 5. ISTP, introversión, detección, pensamiento, percepción Los INSTP suelen ser observadores relajados A menos que haya un problema que atender Entonces, trabajarán rápidamente para encontrar una solución Son flexibles y tolerantes Y tienen grandes habilidades analíticas Pueden manejar grandes cantidades de datos para llegar a los problemas centrales Causa y efecto es interesante para ellos Y categorizan los hechos con principales lógicos Y se esfuerzan por ser eficientes ISFP, introversión, sensing, feeling, perceiving Los ISFP son agradables, callados, amables y sensibles Pueden disfrutar de las cosas en ese momento Y prefieren trabajar en su propio espacio Y tener sus propios plazos También son muy leales y comprometidos con las personas cercanas a ellos Así como sus valores Los conflictos son muy desagradables para ellos Y se resisten a forzar sus valores u opinión sobre otros INFP, introversión, intuición, sentimientos, percepción Los INFP son leales e idealistas Y desean que sus vidas externas sean compatibles con sus valores Son curiosos por naturaleza y pueden detectar fácilmente las posibles A menudo son categorizados detrás del crecimiento de nuevas ideas Se esfuerzan por comprender a las personas y están felices de ayudarlas a alcanzar su potencial Son flexibles, pueden adaptarse fácilmente y aceptan solo si sus valores no están en peligro INFP, introversión, intuición, pensamiento, percepción A los INFP les gusta cultivar explicaciones lógicas para cualquier cosa que sea interesante para ellos Tanto teórica como abstracta Su interés se inclina más hacia las ideas que la interacción social real Son tranquilos, recatados y adaptables Tienen una extraña habilidad para enfocarse profundamente en la resolución de problemas Si están interesados en el tema Nunca dejan de analizar y a veces pueden ser críticos y escépticos 9. ESTP Extrovertido, detección, pensamiento, percepción Los ESTP son tolerantes, flexibles y lógicos en lo que respecta en su enfoque Para obtener resultados inmediatos Rápidamente pierden interés en las explicaciones conceptuales Prefieren actuar y participar con entusiasmo en la resolución de problemas Disfrutan ser activos y espontáneos y saben cómo ir en el momento Las comodidades materiales son importantes para ellos Y tienden a ser aprendices más prácticos 10. ESFP Extrovertido, sensible, sentido, perceptivo Los ESFP son amigables y aceptan cosas nuevas Aman la vida Las comodidades materiales y las personas que los rodean pueden e incluso disfrutar trabajar con otros para hacer un trabajo Se acercan al trabajo de manera realista y con los sentimientos comunes Y a menudo encuentran formas de hacer el trabajo más divertido Se adaptan fácilmente a nuevos entornos y personas Son flexibles, espontáneos y aprenden con mejor experiencia cosas nuevas juntos a otras personas 11. ENFP Extrovertido, intuición, sentimientos, percepción Los ENFP son muy imaginativos y apasionados Pueden ver posibilidades en la vida que quizás otros no pueden Y conectan la información y los eventos correspondientes muy fácilmente Solo en función de los patrones que han detectado Necesitan sentir la afirmación de los demás Y les devuelven el favor al apreciar y apoyar a los demás Pueden confiar en su elocuencia verbal y su habilidad para improvisar Y son flexibles y espontáneos 12. ENTP Extrovertido, intuición, pensamientos, percepción Los ENTP son creativos, rápidos y vocales Son muy ingenios Y pueden abordar con hechos problemas desafiantes y desconocidos Pueden conceptuar diferentes posibilidades y analizar en consecuencia Son expertos en leer el comportamiento de otras personas Y pueden aburrirse con rutinas muy rápidamente Cambian constantemente la forma en que hacen las cosas Y pueden tener a saltar de un interés a uno nuevo 13. ESTJ Extrovertido, sensible, pensador, juzgador ESTJ ve las cosas como son Son lógicos, prácticos y realistas Pueden tomar decisiones rápidamente Pueden organizar bien a las personas para realizar un trabajo Y pueden encontrar la forma más eficiente de completar una tarea Tienen un fuerte grupo de estándares lógicos Y se adhieren semánticamente a ellos Y desean ver a otros seguirlos también A veces pueden ser un tanto energéticos en el cumplimiento de sus planes 14. ESFJ Extrovertido, sensible, sentido, juzgar Los ESFJ son cálidos y cuidadosos Y tienden a cooperar bien De hacer un ambiente armonioso Y trabajan muy duro para formarlo Les gusta trabajar con otras personas para completar trabajos Y por lo general son precisos y puntuales Son leales, obtienen un buen conseguimiento Sin importar cuán grande o pequeño sea el asunto Pueden ver a lo que otros necesitan en su vida diaria Y se esfuerzan por satisfacer esas necesidades Desean aprecio por sus contribuciones Tanto con quienes son como personas Y lo que contribuyen al mundo 15. ENFJ Extrovertido, intuición, sentimiento, juzgar Los ENFJ son cálidos, accesibles Empáticos con los demás Y responsables Pueden determinar fácilmente los sentimientos Y las emociones de los que los rodean Y pueden encontrar el potencial en todo Desean ayudar a las personas a tener éxito y crecer Y pueden tener en el instigador del crecimiento Tanto en individuos como en grupos Son muy leales y responden con fuerza Tanto a la crítica como a la recomendación Son sociables y pueden organizar a otros en grupos Saben cómo escuchar e inspirar a los líderes 16. ENTJ Extrovertido, intuición, pensamiento, juzgar Los ENTJ son directos y al punto Pueden asumir fácilmente el liderazgo Y son decisivos Rápidamente notan métodos y procedimientos inadecuados Y trabajan para desarrollar formas cohesivas Para resolver problemas organizables Establecen planes y objetivos a lo largo del plazo Se obtienen bien informados A menudo son bien leídos Y disfrutan aprendiendo y enseñando cosas nuevas A veces pueden ser contundentes Para que se escuchen sus ideas La prueba utilizada para descubrir el tipo de personalidad De uno es confiable y precisa Y en realidad puede ser muy útil Especialmente cuando se busca trabajo Muchos han utilizado esa herramienta Para determinar qué trayectoria profesional Les conviene ya mejor Aquí hay una lista interesante de carreras En los que sus investigadores Han encontrado para combinar bien Con los diferentes tipos de personalidad ISTJ Administrador de sistema Contador Gerente de oficina ESTJ Sofchef Gerente general Oficina de préstamos ISFFJ Maestro Especialmente niños más pequeños Posiblemente en edad preescolar Trabajador social Y asistivo ejecutivo ESTP Militar Contratista Detective Investigador Asesor financiero ESFJ Enfermera Maestra Nutricionista Directora de cuidado de niños ESFG Enfermera Maestra Nutricionista Directora de cuidado de niños ESFP Bartener Recepcionista Ingenierista dental Director de recreación ISTP Policía Aplicación de la ley Mecanismo Ingeniero Informático Analista ISFT Joyero Técnico veterano Topografía Reparación de equipos INFJ Veterinario Consejero escolar Decorador de interiores Escritor INTJ Microbiólogo Escritor técnico Juez Desarrollador de software Cirujano ENTJ Doctor Médico Ingeniero Abogado Arquitecto Ejecutivo ENFJ Pastor Ministro Educador de salud Especialista de relaciones públicas Director de caridad INTP Profesión Profesor Psiquiatría Ingeniería de software Matemático ENTP Reporter de medios Productor o director Planificador de gente de bienes raíces Empresario INFP Artista ENFP Paisajista Muchos departamentos corporativos de recursos humanos han aprovechado esta herramienta de TIPO en un esfuerzo para apoyar a sus empleados a tener éxito en un lugar de trabajo, incluidas muchas compañías como Fortuna, 500 y 100. No todos los psicólogos están de acuerdo con la precisión, pero se ha demostrado que es beneficioso para algunos empleadores. Es difícil no tener la mentalidad de que una personalidad es superior a otra. Es importante señalar que todos son iguales y esto es simplemente una herramienta para conocerse a sí mismo y mejorar a otras personas. Y estas diferencias en personalidades son las que ayudan a establecer relaciones exitosas tanto personales como profesionales. El conocimiento adquirido en la comprensión de la personalidad de una persona y su funcionamiento puede ayudar a los empleadores y gerentes a decidir cómo asignar a las personas a puestos de trabajo o puestos que son los mejores para cada uno de ellos. Puede determinar qué personas pueden trabajar por sí mismas con éxito y cuáles pueden trabajar mejor en entornos grupales. Los empleadores también pueden beneficiarse de estos conocimientos. Aprender a sobrevivir en el lugar de trabajo es una habilidad vital y requiere mucho más que solo seguir órdenes. Saber cómo piensan y operar un empleador o supervisor puede facilitar la predicción de lo que están buscando para realizar un trabajo. Los empleadores proactivos son activos valiosos y pueden tener más posibilidades de ascender en su carrera profesional. Capítulo 3. ¿Cómo leer el lenguaje corporal? Nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio. Aprender a leer e interpretar ese idioma requiere un conocimiento básico del comportamiento humano y atención al detalle. La comunicación puede ser difícil a veces, y la naturaleza humana le gusta esconder esos verdaderos sentimientos, mientras que algunas personas son más extrovertidas que otras. Nuestra postura corporal al menudo habla antes de nuestras voces, incluso si optamos por expresar nuestras opiniones. Cuchas simples como la colocación del cuerpo o donde una persona descansa sus brazos pueden decir mucho sobre esa persona. La comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal. En comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Nuestro lenguaje corporal puede, a veces, enviar mensajes completamente diferentes al que estamos tratando de transmitir. Es importante aprender a mantener la comunicación verbal y no verbal en constancia entre sí en todo momento. Hay cuatro funciones de comunicación no verbal. Repetición, sustitución, complementación y acentuación. La repetición es cuando nuestro lenguaje corporal repite y hace cumplir lo que estamos diciendo verbalmente. El lenguaje corporal de sustitución hace exactamente lo que su nombre sugiere. Sustituye un gesto en lugar de una comunicación verbal adicional para transmitir mejor lo que estamos tratando de decir. El complemento puede respaldar o agregar el mensaje verbal como un signo de aprobación junto con recomendar verbalmente a un empleado que ha hecho un buen trabajo. Acentuar es la puntuación del lenguaje corporal. Enfatiza las palabras que se dicen, como por ejemplo señala con el dedo a la persona que estamos reprendiendo. El uso de la comunicación no verbal requiere una reflexión cuidadosa. Si queremos que el mensaje permanezca claro, es muy fácil contradecir nuestras palabras con gestos o apariencias incorrectas, sobre todo porque no pueden ser falsificados. Una forma de asegurar de que su comunicación sea coherente es prestar atención a usted mismo cuando habla con alguien. Si tu mente comienza a vagar durante una conversación, no serás tan cuidadoso con tus gestos. Lo mismo es cierto si eres el receptor. Si estás pensando en otra cosa, puede pasar por alto las señales más sutiles en la comunicación, lo que posiblemente lleve a malentendidos. Manejar el estrés también es importante. Cuando está tenso o preocupado, es más probable que malinterprete la comunicación envíe señales confusas no verbales. Otra cosa a tener en cuenta es que las emociones son contagiosas. Si ya estás molesto, podrías trastornar a la otra persona, lo que emplorará la situación ya de por sí tensa. Si te sientes estresado, tomes un tiempo para relajarse antes de intentar comunicarse. Sé consciente de tus emociones u y la de los demás. Las emociones influyen en diferentes personas de diferentes maneras y aprender a ser consciente de la intensidad de las emociones. Te ayudará a leer con precisión a las personas. Incluso puede predecir cómo reaccionará una persona a ciertas palabras si tiene una buena comprensión de los mensajes no verbales que está transmitiendo. 3.2 Emocionales básicos Las diferentes emociones se manifestarán a través de varias formas de lenguaje corporal. Algunos de ellos son similares entre sí, mientras que otros son marcadamente diferentes. Es importante prestar atención a las respuestas emocionalmente, tanto en la comunicación verbal como en no verbal. Aquí algún ejemplo de varias emociones y sus correspondientes respuestas no verbales. Ofensa Cuando una persona se ofende, tiende a ponerse a la defensiva. Un gesto muy común para esta emoción es cruzar los brazos. Y si se está sentado, es posible cruzar las piernas también. Cuando nos sentimos ofendidos, la mente subconscientemente se siente atacada y se prepara automáticamente para protegerse, centrándose alrededor de las partes vitales del cuerpo, el núcleo. La capacidad de reconocer esta señal puede ayudar a desactivar una posible situación de confrontación antes de que se convierta en un problema mayor. Introspección Un gesto común de introspección es la inclinación. Es decir, los dedos se presionan hacia el cielo en una posición casi de oración. Pellizcar el puente de la nariz con los ojos cerrados es otro gesto de la introspección. Tirar una oreja, acariciar una barba, incluso una imaginaria. Fruncir el ceño y estrechar los ojos también son signos comunes de introspección. Desocupación La postura de una persona incómoda es muy similar. El subconsciente es incómodo en una situación en duda. Y el cuerpo reacciona en consecuencia. Los brazos o las piernas se cruzan en una exhibición natural de autopreservación. Si una persona está inquieta, puede tender a distanciarse de la causa de su inquietud, ya sea una persona o una situación. En las situaciones sociales, es fácil observar este lenguaje corporal en otras personas que son extrañas entre sí. Si bien las diferencias de emociones pueden provocar respuestas físicas similares o lenguaje corporal, es importante tener en cuenta el contexto de la situación. Lo más probable es que sea bastante obvio cuando una persona se ofende. En lugar de sentirse incómoda, sí prestas mucha atención. Diversión La diversión se muestra más a menudo con una sonrisa. Algunas personas pueden apaudir o abofetear sus muslos. Incluso pueden sacudir la cabeza como incrédulos ante la hilaridad de la situación. Vergüenza El sonrojo es quizás la mejor señal relevadora de que una persona se siente avergonzada o humillada. Probablemente se cubra la cara con una o ambas manos mientras incómoda la cabeza. Le resultará difícil mirar los ojos y mirar hacia otro lado o hacia abajo. Emoción Y anticipación Un individuo emocionado no tendrá problemas para sonreír. Incluso puede frotar sus manos, lamas de los labios o incluso saltar de arriba a abajo. Shock Una persona en estado de shock o asombro dejará caer su boca y jadera o lo cubrirá con sus manos. Se puede congelar en un lugar, abrir los ojos muy bien y levantar las cejas. Angustia La angustia se manifiesta con los ojos abiertos y la mano alzada. Una persona angustiada puede comenzar a respirar rápidamente, especialmente si tiene un ataque de pánico. En esos casos incluso pueden golpear las paredes con sus manos, amontonarse o abalancearse en una esquina. Y juntar sus manos sobre su cabeza como una forma de protegerse de una amenaza percibida. Confianza En realidad hay varios gestos clave que indican confianza, muchos de los cuales implican la colocación de una simple mano. Mano al frente Una persona segura de sí misma a menudo junta las manos delante de él. Este gesto es muy común entre las personas seguras y a menudo se nota en la forma que las personas destacan, separan. Las manos detrás de la espalda De pie con las manos unidas detrás de la espalda también indica una persona segura de sí misma. Ya sea que esté naturalmente segura de sí mismas o que hayan logrado algo importante. Las manos detrás de la cabeza A veces también conocida como la posición de superioridad Es buen indicador de una persona segura de sí misma. Esta posición generalmente se hace mientras está sentado Y con las piernas cruzadas Es relajado y puede verse como un exceso de confianza a veces Tocar las yemas de los dedos Alguien que tiene confianza de lo que estás hablando a menudo tocará las puntas de los dedos en algún momento de la conversación Como a veces se ve en los interrogatorios Otro dice De una persona segura de sí misma Se mantiene en pie Se mueve muy poco Si es que lo hace No tiene problemas para mirar los ojos Y comete muy pocos errores al hablar De su necesidad Un mentiroso puede ser muy fácil de detectar a veces A menudo no puede contar los gestos nerviosos Como áreas táctiles en la cara y la cabeza Nariz, cuello, orejas Sus ojos cambian mucho Y no puede mantener el contacto visual Puede cogerse de los hombros, pestañear y lamerse los labios Signo de una boca seca O incluso cubrirse de la boca Celos Si una persona está celosa puede reducir los labios y o estrechar los ojos a la persona que está celoso en un intento de mirar fijamente a esa persona Parte del lenguaje corporal será el mismo que en otras emociones negativas como la ira y la frustración Timidez Una persona tímida enviará el contacto visual Mantener el contacto visual a menudo en una invitación para conversar O continuar una persona tímida o introvertida querrá evitar tales situaciones Mantendrá su distancia y retrocederá automáticamente si alguien más se le acerca Él mantendrá sus brazos cruzados y su cabeza se inclinará para pasar desapercibida Irá y agresión Una persona enojada probablemente usará gestos que varían en intensidad para mostrar su disgusto Algunos serán bastante severos como sacudir uno o ambos puños Golpeando a pesar de golpear con el puño Algo así como un escritor o una mesa Aburrimiento El aburrimiento es evidente en alguien que apoya su cabeza en su mano Tocando sus dedos, garabateando, moviéndose nerviosamente Mirando fijamente por una ventana o cualquier otro objeto que pueda ser más interesante Confusión Una señal muy obvia de confusión es rasgarse la cabeza Lo hacemos inconscientemente pero a menudo recurrimos a un lenguaje corporal Cuando un tema o situación dada no tiene sentido Una persona confundida va a tomar más tiempo para aprender y superar una situación difícil Haciendo que este gesto sea muy importante para tener cuidado Asco Cuando esté desustada la nariz de una persona se arrugará Como si experimentara un mal olor o alguna otra cosa desagradable El ave superior se enrollará y podrá mostrar brevemente la punta de la lengua Frustración Se puede ver a una persona frustrada rasgándose o frotando la parte posterior de la cabeza Otros gestos incluyen frotarse las manos vigorosamente o arriesgarse otras partes del cuerpo Desprecio Para mostrar desprecio una persona puede mirar hacia abajo o algo o alguien y burlarse Un gesto clásico de desprecio es extender el cuello hacia atrás Ya sea siendo la izquierda o hacia la derecha y mirar hacia otro lado Esto comunica el mensaje de que no esté interesado en algo o alguien Mano temblado El acto de estrechar la mano de alguien de saludar o un viejo amigo conocido parece bastante simple Pero en realidad contiene lenguaje propio Es una sacudida firme o una coja Está la palma hacia arriba o hacia abajo Se usan dos manos o una Un firme apretón de manos con una cantidad adecuada de presión muestra una persona segura de sí misma Sin embargo el exceso de presión podría dar la impresión de que la persona siente la necesidad de afirmar su superioridad Sobre la otra persona Un apretón de manos flojas podría ser anormal para esa persona en particular O podría indicar inquietud o intimidación Algunas personas pueden tener la palma mirando hacia abajo o hacia arriba Cuando la palma está hacia arriba podría indicar un deseo innato de dominación La palma hacia abajo puede indicar una naturaleza sumisa El batido de dos manos no es muy común Esto es cuando una persona toma la mano ofrecida y luego lleva su otra mano para completar el apretón de manos Requiere más esfuerzo y podría indicar emociones más profundas Podría significar un deseo de mostrar más efecto en otra precisión de este saludo La otra mano puede tocar otra parte del brazo de la persona en lugar de pegar la otra mano de la persona Eso significa más íntimo Y también indica emociones más fuertes que el habitual batido con una sola mano Acostado A nadie le gusta que le mientan Pero hay algunas personas que son muy buenas ocultando la verdad Afortunadamente hay un par de métodos diferentes que pueden usar para entender una mentira Detectar mentiras basadas en un lenguaje corporal de las personas es el método más simple También hay una señal facial Que son considerablemente más difíciles de identificar Pero lo discutiremos en un capítulo posterior Postura del cuerpo Una persona que miente naturalmente mantiene su postura recta Generalmente habrá una ligera curva en la espalda y una corazonada en los hombros Mantener las palmas ocultas Cuando están nerviosos o ansiosos las palmas generalmente sudan Cuando se está acostando Una persona a menudo inconscientemente mantiene sus manos y palmas a la vista Tocar la nariz Las posturas de evaluación negativa se menudo incluyen tocar la nariz o las orejas No todos los mentirosos se sienten cómodos con su decisión de deshonestos Tocar la nariz es un buen indicador de que la persona no solo está mintiendo Sino que quizás lo está haciendo por presión o coalición extrema Otros signos de un mentiroso inexperto son similares a los discutidos anteriormente Con respecto a la inquietud Muchas inquietudes faltan en contacto visual y palabras torpes Microexpresiones Muchas personas podrán ocultar sus emociones Pero incluso las mejores no pueden ocultar al 100% del tiempo El subconsciente los traicionará Que es donde entran en juego las microexpresiones Estas microexpresiones podrán ser cualquier cosa Un ligero movimiento del pie como indicaron el cerebro de Hirsch Movimientos minúsculos en los músculos faciales Mientras las manos y los pies permanecen inmóviles Los minúsculos signos externos de intensa agitación interna o emoción Son difíciles y a veces imposibles de detectar a simple vista Una persona con experiencia podría detectar a algunos de ellos Pero a menudo requieren grabación de audio o video Que se pueda reproducir posteriormente incluso relentizar Esta técnica es sistemadamente útil en la aplicación de la ley Especialmente cuando los interroga en los interrogatorios e incluso en los juicios 3.3 Gestos de interés romántico Estos gestos se pueden encontrar comúnmente en lugares de trabajo Como en un entorno social más informal Al grupo de ellos puede ser más específicos de género Que en otro lenguaje corporal del que hemos hablado anteriormente En otras palabras Un hombre interesado románticamente o sexualmente en una mujer Utilizará un lenguaje corporal diferente al de una mujer que está interesada en un hombre Lenguaje corporal masculino A menos que un hombre sea muy seguro de sí mismo y directo con sus intenciones Puede ser muy difícil saber lo que realmente piensa A menos que sepa lo que está buscando Pero afortunadamente el lenguaje corporal no miente Sonrisas En un entorno grupal Si un hombre está interesado en una mujer en particular A menudo le sonríe a ella y no a las demás mujeres del grupo Dirección del cuerpo Si un hombre está realmente interesado en una mujer Se sentará con todo su cuerpo hacia ella Con las rodillas, los pies y los hombros orientados hacia ella En una línea casi recta Esto muestra que él quiere conocerla mejor Preparación de última hora A menudo arregla su apariencia cuando una mujer que le interesa entra a la habitación Él puede hacer cosas como enderezarse su ropa O pasarse la mano por el pelo en un esfuerzo por verse lo mejor posible Lenguaje corporal positivo Nuestro lenguaje corporal consiste en gestos positivos y negativos Slouching es un signo de un estado del ser relajado Si aparece de repente un interés romántico El hombre probablemente enderezará su postura inmediato Reacción positiva al tacto Si nos toca inesperadamente Sin duda la reacción natural será estremecerse Sin embargo, si una mujer que le gusta lo toca Él no se apartará ni se estremecerá si ella pasará a su lado Postura masculina Los hombres a veces y a menudo inconscientemente Meten el estómago y sacan el pecho cuando está cerca de una mujer que le interesa Este es un gesto instintivo para tratar de llamar la atención Atención a las palabras Su expresión facial mostrará alerta cada vez que hable Él muestra que está interesado en todo lo que tiene que decir Posición del cuerpo Nunca le dará la espalda a la mujer que le interesa a menos que salga de la habitación Cejas Puede levantar las cejas cuando ella entrara a la habitación Mostrando que está interesando en lo que ella dice y hace Expresiones faciales negativas Si la ve hablando con otro hombre mostrará molestia y disgusto Reflejo Reflejará sus movimientos para su aprobación Él podrá inclinarse hacia adelante cuando ella lo haga o tomar un trago al mismo tiempo Inclinarse Existe una burbuja natural del espacio que guardamos entre nosotros y las personas que no somos cercanos Un hombre probablemente ignorará ese espacio si le gusta una mujer Y se inclinará un poco más acerca de lo que dicta las reglas normales Tocar la garganta Algunos expertos dicen que si un hombre toca su garganta es probable que muestre comunicación y vulnerabilidad Tenga en cuenta sin embargo que este gesto también podría mostrar deshonestidad Los labios partidos Si se entiende a estar sus labios pueden separarse inconscientemente cuando ve o conoce a una persona Por primera vez Cara abierta Toda su cara se abrirá Parte de los labios orificios nasales y los ojos se abrirán de par en par Posición de los pies Al igual que el cuerpo a menudo apuntan subconscientemente con los pies en su dirección Lenguaje corporal femenino Las mujeres tienen algo del mismo lenguaje corporal que los hombres Pero también hay algunas diferencias Pueden ser mucho más sutiles y difíciles de atrapar a menos de que se sepa lo que se está buscando Arqueamiento de la espalda Arquear la espalda hace que las piernas y el pecho sean más provimentes y perceptibles Esto puede no ser siempre una reacción inconsciente pero a menudo lo es Blushing Este es quizá el lenguaje corporal más irritante para cualquier persona Realmente es el signo universal de inquietud o emoción y nunca se miente Encogiéndose de hombros Podría acercarse a su interés romántico o sexual y encojarse de hombros indicando un deseo de cercanía física Manos en las caderas Puede haber una variedad de razones por las que la mujer se para con las manos en las caderas Lo que hace que este gesto sea un poco ambiguo Pero en el contexto correcto podría indicar un intento inconsciente de acentuar las caderas Cruzar las piernas Cruzar las piernas es un signo de inquietud y si lo hace constantemente podría significar que está interesada por pera nerviosa Mucho de labios No es solo una pose de autofoto Podría ser una forma inconsciente de comunicar un interés romántico Jugar con joyas Inquietud es otro gesto de inquietud o nerviosismo Si es una niña no puede dejar de juguetar con joyas o ropa durante una conversación Puede significar que está interesada Asentir con la cabeza Si está interesada puede asentir con la cabeza tres veces durante una conversación Incluso mostrando diferentes expresiones faciales Como un movimiento de la cabeza Luego una inclinación Y luego un afluencimiento de diseño El propósito de observar el lenguaje corporal utilizado para transmitir interés romántico o sexual No es proporcionar una guía práctica para encontrar pareja Comprender estos gestos podría ayudar a evitar la atención no deseada O inapropiada en el lugar de trabajo o en cualquier otro Entorno social Si sabes que alguien se siente atraído por ti No es una situación positiva Sabrás cómo actuar Puede moderar su comportamiento a su alrededor Y limitar su tiempo que pasa solo con ellos Eso también ayudará a evitar conflictos y enfrentamientos Que pueden ser especialmente perjudicadores en el lugar de trabajo Y podría poner en peligro su carrera Analizando la semántica La semántica es el significado detrás de las palabras y frases que usamos Por supuesto las palabras tienen significados literales Pero también pueden tener significados adicionales A lo que decimos en función del contexto El entorno y la cultura La semántica por sí misma no tiene la intención de manipular o engañar Pero ciertamente se puede usar de esta manera Si se desea Un lingüista llamado Geoffrey Lech Clasificó los significados de la semántica en siete tipos Conceptual Denunciativo Conotativo Social Afectivo Emotivo Reflejado Coloquial Y temático Conceptual Los significados conceptuales se refieren al significado lógico o literal de las palabras o frases Una persona que usa este tipo de semántica dice lo que quiere decir Y quiere decir lo que dice Es neutral y objetivo Sin significados ocultos ni insinuaciones Simplemente trata con la definición central de las palabras que usan Y define apropiadamente la situación Conotativo Los significados connotativos van más allá de la definición literal Y función Para descubrir mejor la palabra o frase en cuestión Comunica algo más que el significado del diccionario En otras palabras podría llamar a una mujer humana conceptual Pero se podría escuchar la palabra y pensar nutrir Cocinar bien o gentil A diferencia de los significados conceptuales Las connotaciones no están descritas en piedra Y cambiarán con el tiempo En la década de 1930 Las connotaciones de ser una mujer se inclinaban hacia la feminidad extrema La ama de casa cariñosa es que usa una falda y que no tiene un trabajo fuera de lugar Obviamente los tiempos han cambiado y ser una mujer puede tener muchas más connotaciones En estos días que en el pasado Social Los significados sociales son muy culturales Una palabra usada de una manera puede usarse en otra Y significado completamente diferente dependiendo de quien está hablando La persona a la que está hablando y el entorno El significado conceptual de la palabra malo Tiene una definición literal rígida Lo malo siempre es lo opuesto al bien Sin embargo una persona puede ver a un motociclista Que le gusta y decir a su amigo Esa bicicleta es mala Obviamente es una reacción muy positiva al vehículo Y su amigo comprenderá de inmediato lo que intenta transmitir Sin embargo Si le contara a su abuela sobre la motocicleta La semática cambiará Siendo de una generación y cultura diferente Ella no entenderá el significado social de la palabra malo Afectivo Los significados afectivos se refieren a las respuestas emocionales o emotivas Que las palabras tienen para el hablante o el oyente Hablar de una palabra para una persona que creció en un hogar con dos padres cariñosos Tendrá diferentes emociones sobre el tema en comparación con una persona que creció sin un padre Si alguien intenta transmitir un significado efectivo Usa la palabra que provocará esa respuesta en el oyente Cada vez que la emoción está involucrada Hace que la conversación sea más sensible en la naturaleza Haciendo que la discreción sea imprescindible A menos que esté preparado para controlar el daño en cierta medida Reflejado Los significados reflejados ocurren cuando una palabra o frase Tienen múltiples significados conceptuales Si una persona dice La conversación ha comenzado a calentarse Es obviamente que las palabras que usan en realidad no están calentando Significa que los sujetos se han vuelto sensibles Y la conversación se ha vuelto acalorada y apasionada Diferencias Los significados conceptuales y reflejados es bastante fácil Siempre que sea tenga en cuenta el contexto Colocativo Los significados coloquiales son los siguientes Que algunas palabras han desarrollado cuando se usan con otras palabras Determinadas las palabras adorables Se asocia más a menudo con las mujeres a las cosas femeninas Con flores o joyas Sin embargo Uno podría llamar bello o hombre Pero lo más probable es que tenga más significado que solo miradas Y además se refiere a su personalidad y modales Estos significados generalmente solo se usan cuando otros significados no logran transmitir el mensaje Si al hombre se lo llamara guapo El oyente probablemente solo pensaría en su apariencia física Usar adorablemente requiere más pensamientos y un entendimiento de que hay más en esta persona Que de su apariencia Temático Los significados temáticos se encuentran cuando tanto la versión pasiva como la activa de una oración significan exactamente lo mismo La oración utilizada está redactada de una manera que permite al oyente saber qué es lo más importante Uno podría decir Mi caballo ganó en el Kentucky Derby Que dice que esto es algo muy importante para el habitante La frase Mi caballo corrió en el Derby De más importante sea hablante Comunicar que su caballo corrió en el Derby Y por cierto Ganó Analizando semáticamente Una noción interesada Interesante acerca de la semática Es que una oración en sí misma técnicamente no es una verdadera ni falsa Su valor real solo está determinado por la situación o el contexto en el que se relaciona Digamos que una mujer dice a su marido Ronce tan fuerte El oyente no tiene manera de determinar si esa oración es verdadera o no Ya que no estamos presentados cuando el esposo ronzaba la oración El análisis de la semática en la vida diaria puede no ser necesaria la mayor parte del tiempo Sin embargo, se vuelve útil para determinar la verdadera o los motivos detrás de ciertas situaciones Ya sea en el trabajo o en el hogar Si un supervisor solicita un uniforme que está vencido Y el empleado dice que algo así me está tomando más tiempo de lo que está pensando Lo terminaré pronto Lo más probable es que quiten restar la importancia al hecho de que no cumplieron con la fecha límite Muy probable debido a la postergación Quieren que el supervisor escuche en primer lugar que están terminando dificultades Probablemente porque no están tan cerca de completarlo como deberían Si la respuesta es ya que si termino tardé más de lo que pensé Hay buenas posibilidades de que terminen pronto Y el hecho de que sea tarde podría pasarse por alto más fácilmente Si uno tiene una comprensión firme de la semática Será más fácil determinar los verdaderos significados sin tener que perforar a alguien Para obtener más información Procesos del comportamiento del análisis Como hemos visto, aprender a analizar el comportamiento humano puede ser extremadamente beneficioso Pero también tiene sus aspectos negativos O sea, constantemente el comportamiento de una persona puede ser deshumanizarlos por completo Comenzar a ver solo las acciones y nos olvidamos de las personas que están detrás de ellos También existe el peligro de que puedas malinterpretar por completos motivos a una persona Simplemente en función de sus acciones Puede que no siempre haya habido una oportunidad de observar a un individuo directamente en cada aspecto de su vida Las personas no suenan actuar de la misma manera en público que en primado Lo que puede complicar la interacción con precisión Muchas personas cambian su comportamiento y posiblemente se desviarán de las normas sociales Como resultado de la presión social o de los compañeros Por ejemplo, si sabe que ya su hijo es naturalmente introvertido Sabrá que se mantendrá alejado de los problemas Y se sorprenderá cuando termine siendo arrestado por vender drogas Has hecho una suposición errónea según lo que sabes sobre los tipos de personalidad en lugar de conocer a tu hijo También habrá ocasiones en que la conducta observada no sea precisa en función de las diferentes reacciones al mismo motivo Es tan importante entender porque una persona persigue ciertos objetivos como lo que es comprender su comportamiento Tenga en cuenta las posibilidades de desviaciones de las líneas de base y ajuste su respuesta en consecuencia Esto ayudará a mejorar su precisión de análisis y evitará posibles problemas y errores embarazosos Conclusión Gracias por llegar hasta el final de cómo analizar a las personas El arte de leer y analizar a los psicólogos humanos Esperamos que haya sido informativo y que haya podido brindarle todas las informaciones que necesita para alcanzar sus objetivos Sean cuáles cuáles El siguiente paso es poner en práctica lo que has aprendido Este libro de ninguna manera cubre todos los aspectos de análisis del comportamiento humano Pero es un muy buen lugar para comenzar Ya sea que empiece desde cero o esté buscando persifccionar las habilidades que ya ha comenzado Entonces comienza a experimentar Vea algo, parque Y observa cómo las personas operan en entornos naturales y relajados Tome nota de sus reacciones a los cambios ambientales repentinos La madre está dando una conferencia a su hijo por huir enojado O muestra signos de miedo en su rostro Presta más atención a tus colegas en el trabajo El tipo del próximo cubierto que se afronta constantemente la pata posterior del cuello Simplemente se siente frustrado o le inquieta algo Era alucinante pensar que las cosas podemos aprender simplemente prestando más atención a los detalles Si su almuerzo sigue despreciado de la nevera, de la sala, de descanso Es probable que el culpable sea la persona que parece no poder mantener en contacto visual con usted O más en serio Si su pareja tiene cambios repentinos en el comportamiento Hay alguna posibilidad de indefinida O hay otra razón en total Ahora que ha completado este libro Está mejor equipado para responder esa pregunta Y con suerte cualquier otra pregunta que tenga con respecto del comportamiento humano Finalmente, si encontraste que este libro es útil de alguna manera Siempre se agradece en la reseña en Amazon